Oye, 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 guapo. ¿Seguro quieres quemar tus cartuchos? ¿Quieres esta noche? Oye, ¿qué? ¿Qué obtendría con 275 dólares y alguno? ¿Qué puedes parar un helado de yoga? Tal vez 48 minutos. Such is your trip. Y un postre bajo en grasa. Mientras la besé, aprendí el ABC de su piel. A veces abusé de su sed mientras cedí yo a su sed. A veces así sucede mientras dediqué cada letra de este CD. Tocas su piel, color a miel, sentirse bien. Entré en papel de sombra entre el va y ven. Mirame, que creo que será última cara y la primera que en la mañana. Vas a ver qué vas a hacer si beso tus labios si, mordo tu cuello si, me dejo llevar por el Femex. Entre sabor a ti, martinis, deleitar mis ojos al verte en bikini. Sí, mi similitud con tus tabús son. Motivos para empezar a portarnos mal. Hoy prende ese blunt, baby, baila al son. De este trapo es que malo puede pasar. Ya, ya. Purchase your tracks today. Discretion, discretion, baby, leave your struggles in the streets. Take your aggression out of me. You know I'm always down to be. Discretion, discretion. Quiero tenerte ya, poder sentirte aquí, sin que ninguna más. Solo te quiero a ti, tener sexo sin fin, sin con final feliz. Que saque la fiera escondida dentro de ti. No me hables de amor, yo solo quiero sex. Al ritmo de ese sax, mientras me beso un six. Lo hagas al son del jazz. Ya, seamos el kine ya, en roles de nuevo el kion para sentirme fly. Entro en tu cuerpo tan lento y miro en tus ojos pidiendo piedad. Esto lo llamas amor, pues la neta lo hago más por necesidad. Disfruta, my love, que el tiempo se va, que prefiero más. Que te vengas aquí, a que ya me digas. Que es tarde, lo sientas, te vistas y por que te pases. Baby, leave your struggles in the streets. Take your aggression out of me. You know I'm always down to be. Discretion, discretion. Purchase your tracks today. Dulce. I'm always down to be. Al